Creo que Gustavito es fondeado Salvador, yo estoy súper, pero que súper rayado con Gustavito, te lo juro Sí, la verdad que estoy bastante preocupado yo también, Arta Que hermano, es que no es normal lo que nos está haciendo ¡Eh! ¡Se acaba de unir el hacker! ¡Se acaba de unir el hacker a nuestro grupo! Hola, Arta, ¿Salva? Dime, 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 sí ¿Qué cojones haces aquí, chaval? ¿Qué no vamos a hablar con ustedes? Nosotros no vamos a hablar contigo, lo sabes, ¿verdad? Está, Gustavito nos ha mentido ¿Cómo que Gustavito nos ha mentido? Ni es pobre ni es nada ¿Cómo que no es pobre ni es nada? Bueno, ha empezado a enseñarme skins Ha empezado a enseñarme un montón de cosas Y es que de pobre no tiene nada, Arta Nos ha engañado a todos ¡Ve, Arta, lo sabía! Gustavito tiene skin exclusiva y no nos lo decía Vale, pero no piensas tú, Salva, que eso es fácil El niño millonario le habrá regalado las skins y ya estáis Habrá hecho su amigo Eso es imposible El otro día yo estaba con el niño millonario Y no le regaló ninguna skin a Gustavito Mira, Arta, el niño millonario es un estafador, ¿vale? ¿Tú crees que me voy a creer a vosotros, al estafador Y al hacker antes que a Gustavito? ¿En serio? Está perfectamente que el niño millonario era uno de los niños Bueno, vale, mira Mira, 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 mira Esto va a ser fácil Nos unimos a Gustavito y se lo preguntamos directamente Porque si él me está mintiendo Os lo juro que la lío muchísimo Vale, chicos, estamos ahora mismo entrando a la partida de Gustavito ¿Gustavito? Hola, Gustavito, ¿estás? Mira, Arta, si es que tiene pico y todo No, no, la Iconic se la diste tú y el pico El pico se la regalé yo Así que no empecéis a mentir los dos Porque Gustavito no tiene nada Gustavito, me acaban de decir Que tienes más skins de pago en tu cuenta Y que no te las ha regalado Ni el hacker ni el niño millonario Gustavito, no estás escuchando, ¿eh? Gustavito, ¿estás o no? Te lo digo en serio O empiezas ya o te lo juro que la lío pardísima Me da igual Pero, pero, ¿qué haces? ¿Eh? ¡Ah! Contestas ahora que te estoy amenazando, ¿no? Gustavito, Gustavito Nos acaba de decir el hacker Que tienes un montonazo de skins que son compradas Y que no son tuyas Eso es mentira, Arta, eso es mentira Solo tengo una skin que me la regaló él Y tú el pico este me la regaló Vale, ¿qué skins tienes? A ver Pues la Iconic Una roja que me regaló Seba Gustavito, yo a ti nunca te regaló una skin ¡Ah! No, 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 no La roja y blanca, sí, sí, sí Sí que la tienes, sí la he visto yo Pero que yo no se la he regalado Salva Que le regalasteis una skin y ya está Salva al chaval en paz Que no tiene ninguna más skin Claro, tío, es un mentiroso Claro, era un mentiroso Y por eso te estás poniendo tan nervioso, ¿no, Gustavito? ¿El niño millonario te regaló algo? No, no me regaló nada Si solo hablé con él Éramos amigos Pero él abandonó y me dejó solo A mí me dijo el hacker Que el niño millonario es un estafado Mira, ¿sabes qué yo pasa, tío? ¿Qué? ¿Cómo? Es que acaba de abandonar el mundo el hacker ¿Qué? No, 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 no Es un mentiroso A ver, Gustavito Explícate, por Dios Pues que es un mentiroso, Arta Yo solo tengo las skins que te he dicho A ver, tienes las dos que te regalé La Iconic Que te regaló el hacker ¿Y qué skin más tenías? Pues la del Salva ya está Te repito, Gustavito Que yo no te regalé ninguna skin Te la regaló Arta Que no, Salvador Que le regalasteis una skin Y tú me regalaste también una ¿No te acuerdas? Gustavito Te lo pregunto por última vez ¿Tienes una skin Que no te hayamos regalado Y que te la hayas comprado ¿Tú? No No es lo que me dio el hacker Se acabó de ir otra vez El hacker ¿Qué? Salirse todos ya Pero ya ¿Pero por qué? ¿Cómo? Gustavito ¡Cállate, Gustavito! ¡Cállate! Creo que sea lo que está pasando ¡Cállate! No me salgo Se ha quedado ahí Se ha quedado en la partida, Gustavito ¿Has visto, Arta? ¿Por qué no se saldrá? Porque esconde algo Te lo estoy diciendo ¿Qué? ¿Cómo? Se acaban de donar, Gustavito Vale, mira Lo hemos pillado, Arta Uniros al creativo Venga Tengo algo muy importante Que te tengo que contar ya ¡No entiendo nada! Mira, Arta ¿Sabes qué? Es que encima te lo voy a demostrar Me voy a unir a su lobby Vale Sí Y voy a intentar que saque una skin de pago Bueno, pues entonces ¿Por qué no va ya? ¿Pero estás seguro que él tiene una skin de pago? Pues claro Estoy segurísimo Esto tiene una pinta de que me estáis timando vosotros Y que realmente Gustavito Mira Es, 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 es pobre, tío Mira, Arta He sido yo el que ha estado últimamente con él Y soy el primero que le conviene incluso estar con él Porque es mi amigo Y nos ayudamos Yo soy más amigo que vosotros de Gustavito Ya no, Arta O sea, ¿qué me estáis contando? Mira, Arta Es fácil Te lo voy a demostrar Es lo más fácil, ¿vale? Es la manera más Vale, vale Bueno, pues entonces pete ya Y a ver si puedes conseguirle la skin A ver si ahí le pillamos a Gustavito Si esto es mentira Os lo prometo Que es que os voy a partir la cabeza a los dos Conmigo no se juega Pues mira O sea que voy a demostrarlo Se acaba de ir otra vez, tío Pero por qué Constantemente se va Y vuelve Y se va Y vuelve, tío Imagínate Que es verdad lo que está diciendo el hacker Y tiene skin Y nos está mintiendo todo este tiempo Pues para mí Todo lo que está diciendo el hacker Es mentira O sea, todo Cada una de sus frases Porque no te lo crees Y no sé Y que tú le estés apoyando Me parece súper raro, tío O sea, yo nunca me he llevado Como el de hacker Ni es mi amigo ni nada Pero lo que dice Tiene toda la lógica No tiene ni un tipo de lógica Eh, Arta Me ha que invitar el hacker Dieco ¡Corea! Se está pasando aquí, tío ¿Cómo se ha visto? ¡Dime, anime! ¿Qué pasa? ¡Eres un mentiroso! Mira, escucha, escucha Que eso es una broma para Arta Tranquilo Si tú y yo somos amigos Si yo sé lo que tienes Pero no lo voy a estar diciendo Tío, tranquilo Es solo una broma así, Arta Sí, pero ¿para qué dices eso, Arta? Vale, tranquilo No le estoy diciendo nada Es solo una broma Oye, ¿y me puedes enseñar Alguna más de las que tenga? Bueno, pero Esto no solo digas a Arta ¿Eh? Arta es un pringao Vale, vale No le digo nada Mira, esto Mira, pues Tengo esta También esta fue una de mis primeras skins Tengo también la chica maravilla ¿Cuál es la chica maravilla? Tengo la calavera Y también tengo la chica galaxy Madre mía, Gustavito Tienes skin muy exclusiva Corre, corre, corre Únete Voy, 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 voy ¿Qué es esa skin? Arta, te lo dije Nos estamos uniendo a su partida, chicos ¿Gustavito? Hola, hola, hola Eh, ¿y esa skin, Gustavito? ¿Qué es ese skin, Gustavito? Esta skin me ha dado Salva Ah, vale, vale Yo que pienso, Gustavito Esa es de la tienda Te la ha comprado Era un mentiroso Mira, bro Mira, mira, mira Es que esto Esto ya no me parece normal Tío, que me estáis gastando Una broma tan grande a mí Mira, vamos a hacer lo siguiente Mira, yo y Gustavito Si ganamos nosotros ¿Qué no va a pasar? Desagregáis a Gustavito Pero en cambio Si ganáis vosotros Gustavito nos dará la cuenta Vaya, su cuenta Entraremos y veremos Si tiene skins o no Me parece perfecto Ya sabemos lo que va a pasar Pero que sois unos pringados Que no tiene skin Así que quedaros en la boca ya Tío, por favor Esto es un capturar la bandera Así que Gustavito Hay que capturar la bandera Vamos a por ello, Gustavito ¿Qué va a poner una bandera? Yo a Gustavito le creo A ti personalmente No te creo ¿Te estás mintiendo? Ah, vale, a mí no me creen Vale, vale, vale A ti no te voy a creer Y punto Claro, claro, en serio Es que no nos creen, tío Eso me da muchísima rabia Encima no me lo esperaba De harta nada Está viniendo, está viniendo Aquí ¡Dios! Es un hacker Vale, vale Traigo una bandera, eh Traigo la bandera Vale, vale, vale Vale, vamos, vamos Tú puedes Gustavito Hay que ganar esto Yo te quiero a ti, Gustavito Pero es que si me estás diciendo Esas cosas Pues yo qué quieres que te diga Por Dios Porque el hacker es un mentiroso, harta Vale, Gustavito Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo A esta queda poco No, que poco Si tengo a los dos aquí, tío Muerto, muerto, muerto Gustavito, que vamos a perder, tío Hasta queda 56 segundos Gustavito necesita apoyo Dale, dale, dale Le voy a robar la bandera ya Tú, tú Dale, dale Lo tengo, lo tengo, lo tengo No me pueden matar Si me matan Estamos con yo, Gustavito ¡RATENLOS AHÍ, Gustavito! ¿Dónde están? No sé si nos da tiempo Pero corre, harta Corre nueve Ocho Siete Estamos muy jodidos, tío Y vamos a marcar otro punto Pero, Gustavito Acabamos de perder esta ronda ¡VAMOS! ¡NOOOOOO! Tenemos la cuenta de Gustavito Y vamos a ver que miente Gustavito, ¿sabes que tu cuenta va a ser nuestra, no? No va a ser nuestra, chavales Si, 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 no Pringados Si, si, vamos a matar en banderas Lo que pasa es que no nos ha dado tiempo Bueno, pues ya lo veremos Yo voy con los míos Yo estaba con Gustavito desde siempre Y voy a estar con Gustavito para siempre Bueno, ahí estuve lindo Que se queda con un mentiroso ¡Qué bueno soy, jodido! ¡¿Qué?! Entonces, Gustavito ¿Tienes skins o no tienes skins? ¡Por Dios! ¿Qué te he dicho? Ya, harta La que tengo es la que me diste Vale, vale Pues ya está Si, si no las tienes Ya está Es que no hay problema Gustavito, eres un mentiroso, Gustavito Y si tiene 8.000 de aquí en exclusiva ¿Qué pasa, harta? ¿Cómo va a tener 8 skins exclusivas? ¿Qué me estás contando? Let's go Segunda partida ganada De verdad Vamos a ganar todas Bueno, pues vamos a ganar Yo no os voy a dejar de ganar Chavalor Pero con 8.000 8.000 skins ¿Cómo va a tener 8.000 skins? Vale, perfecto ¡Vamos! Nos queda una ronda para ganaros ¿Eh, chicos? No voy a permitir que engañes a más gente, Gustavito ¿Cómo has hecho conmigo? ¿Has hecho con Arti? ¿Qué has hecho con Arti? ¿Qué has insultado, Juli? ¿Y le has sacado mal? Hay que decir un 56 Al hacker Hay hacker Como que hoy te va mal la conexión, ¿no? Pues pa' tu casa ¡Cerdo! Vale, chicos La última ronda O sea, Gustavito Tenemos que ganar eso ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Pero bueno, Arti Igualmente que Gustavito te dé su cuenta A ver si es verdad A ver si tiene la de skin o no Pues nada, Gustavito Para que salvas Tranquilo Dámela y ya está ¿Pero para qué nos ayudamos a ver, Arti? Vale, pues chavales Ya estamos en la cuenta de Gustavito Fijaros que ahí pone Gustavito 2010 ¡Perfecto! Por favor, que no tenga Yo confío muchísimo en Gustavito Por favor, que no tenga Es la única petición que hago Por favor, que no tenga Absolutamente nada en la cuenta Porque si no La cagamos completamente ¡Va a carrollar! Y por favor, Gustavito ¡No, por favor! ¡No, no! Vale, bueno Tiene la skin esta de... Bueno, la predeterminada Porque es nivel solo 3 El cabrón ¿Cómo que no tiene nada? Si tiene que tener 4 skins Y Konic Las dos que le regalé La que le regaló salva ¡Gustavito 20.100! Esto no es su cuenta Creo que Gustavito Esconde algo ¡Gustavito 20.100!000! ¡Gustavito 20.100!000! Gracias.